Ante esta situación de dengue que se registra en la capital, las autoridades de la Alcaldía informaron que previo a la suspensión de clases, por las condiciones climáticas, al menos 200 centros educativos fueron intervenidos con acciones de mitigación contra la enfermedad. Hemos recibido la solicitud de alrededor de 200 centros educativos que han sido intervenidos, tanto el Departamento de Salud con fumigación como también de aseo, ¿verdad? También el Departamento de Aseo hace su parte a intervenir en estos centros. Nosotros siempre seguimos permanentemente los operativos de fumigación, también aplicación de BTI en las diferentes colonias y también escuelas de la capital. Actualmente hemos empezado una campaña que también la hacemos junto a los directores, que involucramos al estudiantado a que se haga cargo de la limpieza de su centro educativo, ¿verdad? Para que tomen las medidas de prevención antes de que empiecen las lluvias. ¡Gracias!